Hey, hola que tal a todos, estamos aquí de regreso con un nuevo capitulo No, vete a la verga Aquí con Chema, a la verga Creepers Y con Mark, que no entraron a su casa Bien Con la vida real Bueno, estamos aquí con Chema, con Duxer y con Mark Hola, yo soy Mark Hola Mark, a ver, ¿cuánto me has tus problemas, hijo? Yo no tengo problemas, chau, y tú tienes problemas Mark es perfecto, creo que es el hijo de Dios, güey Güey, no nos conoces en persona Yo soy un hijo, chau, chau, chau Chau, chau El que tiene problemas es Chema, güey Mark es un perito de Dios, güey Fuck you and Chubby, you can suck my dick Nada, güey, callate, que Mark no lo ha visto Eh, pero ya vi el trailer y eso sale en el trailer, chau, güey Es cierto, es la parte más peor sale en el trailer, güey Y luego cuando hace la baila del sucio Teddy, güey Ah, cuando está en el supermercado? Boiler Games Boiler, sí Güey, cuando se echa la crema y dice Oh, creo que me ha pasado ¿Por qué? Ah, cabrón ¿Cómo llegué hasta acá? Oh, un creeper ¿Qué pasa si un creeper cayó en la lava? Tú sabes Se quema O explota No, solo explota Si se les hace Pues explotó el que en Chubby Ah, cabrón ¿Cómo escuchaste? Ah, tonto ¿Cómo escuchaste, güey? Porque soy un semi-Dios Sentí su kick Güey, lo único que tienes Es el semi es la hombría, güey Sentí que desapareció el kick del creeper, güey Lo único que tienes Es el semi es la hombría, güey Bueno, seguimos quitando tierra Ah, sí, güey Contabas a tu casa Marc, ¿estás ahí? No Dije que estabas contando el caso, güey ¿Por qué te ando? Ah, es que empeñaron el... Me tiraron el acro en casa Si me tiraron el acro en casa Tú sabes Eso destruye casa Bueno, en fin, ahora sí, cuenta Es que mi casa es vieja Y... Tú sabes Las casas viejas tienen problemas Y la tubería Tronó Y se mojó todo Incluir toda la casa Ya te voy a la tubería Ya hay una marca Sí A mi edad Lo sé Conozco un buen doctor Toma Presenta tu cubito Ok Sería útil, sería útil La doctora tiene... Ah, ¿qué es la doctora? Pues se llama... Buen nombre de puta ¿Qué sería? Teresa ¿Qué se llama? Jejeje Se llama Estrella Scarlet Vale Ey, Elsa, Scarlet Me he hecho otra con cabeza Ah, güey Scarlet sí es un hombre bonito, güey Conozco mucha gente llamada así Así que... Que tenemos ese nombre de ahí Erza Erza se llama Scarlet No presentas, Chauri Gente con ese nombre Se debe presentar Jejeje No, no es ese... No es ese tipo de gente, cabrón Jeje mal, güey No es ese tipo de gente, güey No es como la que le... No es como la que le gusta a este Jorge, güey No Ella sí es gente decente Oigan, no tenemos tanta comida, ¿verdad? Ahorita que me están en la puerta Yo traigo 52 de... Friete de porco cocinado Yo tengo uno Yo tengo mucho lag Se quemó por culpa de Chauri ¿Qué cosa? Que me quemé por tu culpa Cuando estamos esperando Ah, ¿mi culpa, cabrón? Sí Ay, güey, ¿qué es el diamante? Una araña me va a atacar Me caigo en la lava Que me mataran Las narraciones de Jorge Sí, véanlo, por favor Señorita Laura Es que es una... ¿Cómo no te gustó? Tengo evidencias Después de Chauri le accionó muy tarde Te hubiera puesto un buen objetivo Porque no te quemaran Si no perdieras el diamante que tenías Tonto A ver, güey, yo por... ¿Ya viste los cofres de leather? ¿Dónde? ¿Ya viste los cofres de leather? Se vio tan chido. Fue lo último que pude hacer antes de que mi compu dijera... Antes de que mi compu dijera... No, ya no vas a jugar Minecraft, te daré lag. Eh, puto, toma. Así pasó. No, pero compu, cállese. Pero compu, creí que éramos amigos. Amigos mis huevos, cabrón. Me preocuparé si tus huevos no fueron amigos, güey. Es decir, amigos mis... el CPU. Perdón, es una laptop. Ah, entonces, amigos el disco duro, güey. Vamos a hacer, estamos en el video de hoy y vamos a jugar con nuestro amigo el CPU. Oye, chavo, ya hiciste el cofre con este... con los... Con qué. Con los carritos de... para... No, ¿nos puedes hacer, güey? Oh, Dios mío, ¿cuántos? Es que le guardo. Oh, sí. Te los hago, güey. Ah, cabrón, ¿por qué se está encendiendo al bosque? No, ves que es un slime. Ah, tenemos un buen slime, güey. Tenemos como 18 de slime, güey. El... el animal que es... que es rojo, güey. Y que está como volando. Aquí no tiene que estar... No tiene que estar en el... en el... Güey, ¿por qué se está encendiendo al bosque entonces? No sé, güey, ya esta vez yo no fui. Me declaro... Me declaro inocente esta vez, güey. Güey, se está encendiendo, pero solamente es un punto, no crece el incendio. Me declaro inocente esta vez, güey. Acabo de ver el futuro. De la nada va... va a aparecer en las noticias. Se quema el bosque, lo primero verá otra vez. La gente sigue a pasar. Puedo ver el futuro con Minecraft. Vamos a hacer un... Que luego va a aparecer un monito de la nada que se parezca a Obama y, güey, ¿va a morir o qué? No, no, que es broma, que es broma, Obama. No me mandas al alfab. Bueno, sí, sí, se pareció a Obama. Puedo predecirles el futuro por un bajo costo. Si explota nuestra casa con un creeper voy a decir, ah... Preséntame a alguien... Preséntame a alguien llamados Carles y las predico el futuro, güey. ¿Ves? A ver, podemos hacer la... ¿Cómo se llama? La cristomatía de... No, la dramatización de cómo explotaron las torres de la... Eso sí lo podemos hacer. Solo necesitamos dinamita y crear una torre. Eh, podemos hacer eso en un video. Para hacer así como el que está volando y ver, güey. Vamos a hacer un video así, güey. ¿Cómo se llama el skin de un avión, güey? Lo subimos a YouTube. O sea, de los videos más vistos y más odiados. Ah, güey, como el video del... Musulmán que está ahorita en YouTube que se niega que quitarlo. ¿Cuál? No me das que no lo has visto, güey. Un video musulmán que se llama la inocencia musulmana o algo así. Que YouTube se niega a quitarlo. Y la Casa Blanca está pidiendo que lo quite, güey. Nadie ve sus videos, Chauri. Solo tú. No, creo que sí lo escuché en la noticia. No, es una noticia que publiqué en mi página, güey. Es una noticia que está ahorita resonando todo el mundo. No resonó en todo el mundo porque no van a llegar, güey. No, porque tú eres un... Porque tú eres un pendejo de mis años, güey. Que no hace nada más que estar viendo porno. Y yo soy todo el mundo de Jorge y tampoco lo escuché. Ah, no se abre la puerta. Me cago en esto. Oigan, con la caña se puede pescar fácil o... Es tardado, es de paciencia como en la vida real. ¿Dónde hay carbón? ¿Dónde hay carbón? ¿Dónde hay carbón? ¿En cuál? ¿En ningún horno hay carbón, güey? ¿Qué? ¿En ningún horno hay carbón? No estoy en la casa, güey. Ah, no. Sí, 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 tiene carbón. Ahorita voy a ir a Tacho para allá. ¿Qué fue lo que mandaron? Por Skype. Vuelo allá. Yo no puedo, estoy afuera, güey. Siento que si... Si abro una ventana me van a marcar. Es carbón, un hoyito en la tierra y... Pícate el cundillo y después... Jorge, por Dios, estás en vivo en YouTube, güey. No hay pedo. Esencia, por favor, muchachos. Oye, te hecha a Choury y ven esto. Quiero meter una flecha para el culo de mí. No, espera, deja... Deja pico carbón. Cripto, ah, no, es un zombie. ¿Cómo que se está troliendo la pauta marca? Vi un pedazo verde, güey. Viste un pedazo verde, así grandote, ¿y te gustó? No, así como a ti te gusta no, Choury. Y dijiste, ¡Ah, es Picoro! Ya cumplido mi fantasía. Y ya llenamos todo lo que ofrece la tierra. Que se les tiran sus extremidades. Güey, como no han visto el capítulo de South Park, cuando sale que la tierra es un programa de televisión, güey. Sí, dale, en el canal. Y que salen allá y, ¡Oh, Chupamel! El no sé qué, el no sé qué. Chupamel, ¿cómo se llamaba el...? El Yuyo, ¿conoce mierda? Ah, se está quemando, estúpida calavera. Dios, la esqueletón. Choury, ¿aún quieres grabar una canción conmigo? Si te animo, sí. Si no sabes ni siquiera dibujar, ¿qué chingas van a grabar, cabrones? Te puedo grabar el culo con mi nombre si quiero, chema. Jajajaja Una canción, ¿qué van a hacer? Ah, yeah. Estoy aquí con el Choury, grabando una rola. Ya no se me ocurre nada. Sí, güey, ¿qué me creas? ¿Pitbull o qué? ¿Qué te creo qué? ¿Qué te creo qué? ¿Pitbull o qué? Jajajaja ¿Qué dijiste? Nada, güey, tú graba un disco y yo lo compro. Esa pendeja, güey. Chema, es la recarnación de tu padre. Jajajaja 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 Güey, ¿de cuál te fumaste? No sé, ando con todos los juegos. Jajajaja 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 Tengo lag extra. Jajajaja 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 Todo el mundo sabe que yo tenía problemas más fuertes desde el principio Desde que fuera mainstream Esta es la evidencia en los videos anteriores Desde que estaba la puerta para entrar a la mina de la otra casa Así de, ah no mames, que puerta no la puedo abrir Esto es cierto A ver, a ver, que traigo ¿Te dijeron, este güey ya es puto? ¿Es la parodia o qué? No, si está cantando a la Regina ¿Has visto la parodia? No, ¿está buena? Si bien, perro Porque tengo redstone ¿De dónde he conseguido redstone? No sé, pero déjalo en su lugar, güey Ah, aliens La bendita sea, güey, soy un fucking genius, güey Un redstone Sin hacer nada de cómo lo ven brotitos Envidia, eh, eh, ya lo sé ¿De quién hablas? ¿Está saliendo solo o de qué güey? No, yo ahora metí Chauri Ya deja de chuparme el chico Oh Yo era lo único que Chauri sabía hacer ¿Por qué? ¿Qué? ¿O qué? Ya volví Oh, Mac ¿Por qué haces eso, Mac? Me agüité Mira, tengo dos minecarts y no sé cómo ¿Minecart? Carritos de mina ¿Minecart? Sí, minecart No sé, creo que lo primero que se le pasó a la mente a Jorge, güey, fue un Mario Kart en cubitos De hecho, pongo unas cartas con dibujitos en Minecraft Jajajaja Jajajaja Foglogic De los criadores de Yu-Gi-Oh Jajaja Jajaja ¿Y cómo se les quedan aquí? De los criadores de Yu-Gi-Oh, con colaboración de Notch y Mojan Hemos creado... ¡Minecart! ¡Nuevos minecarts! Ya están disponibles en tiendas de autoservicio Jajajaja Lo peor, ¿sabes qué? Que probablemente comprarían Sí, la verdad, sí Malita sea, Mar, que eso no se dice Y entonces hago... ¡Explosión de Creeper! Jajajaja Jajajaja Y pum, te destruyo tu weas y me da una flecha En tu defensa de arena ¡Demonios! ¿Cómo carajo le hizo? Maldito Mark ¿Maldé? Maldito Mark Pero... ¿Eres atormentado? No, yo sé... ¿Dónde vas para el café? Ah, sí Sí, por favor A ver, a ver... Yo también quiero un café ¡Gracias, pa! Jajajaja ¿Por qué no invitas al café, wey? Con galletitas Ah, lo siento, es que es solo café para la gente pro, wey Por eso, wey, no sacas el café Está bien, está bien ¿Corres a casa, Chauri? ¿Corres? No Chauri no hace nada ¿Quieres ver qué así hago, wey? Apagar el servidor y dejarte con la cara abierta como pinche culo de rubia, wey? Mi cara no se abre Tal vez mi voz Sí, la cara de Mark, wey No, lo estoy diciendo a Jorge Recuerda que... Ah, me lo sabía, wey No le puedes hacer eso a Mark, wey ¿Con qué va a darle a comer a sus hijos ahora, wey? ¿Qué así? Pues puede amamantar, wey Puede amamantar, wey Puede amamantar, wey Puede amamantar, wey ¿Qué? Un pinche cuero que, wey Necesito comida ¿Alguien me puede dar comida? No, dame comida Justamente traigo comida aquí y estoy hasta de ti Quiero comida, wey Solo contesté una pregunta antes ¿Qué nivel es? ¿Cómo se amamante a un niño? ¿Cómo un hombre puede amamantar a un niño? Toma, te regalo un plato de sopa de champi Gracias Bien, ven Si alguien se quiere meter en la puerta Ya A ver, ven para acá pues Hey, ya Ya no comida, no me puedo regenerar Adiós, 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 adiós Jorge, dame comida, por favor Prometo no decir cosas estúpidas No, entonces no te doy comida Juele, crees Pero es otra cosa que si te creyera, wey Ve por allá, wey A mi me gustan los perritos, vey Toma Toma Tienes ochenta y cuatro mil, eso es madre, wey No me quieres usar una Te juegues por allá, wey Hey, chauri of my life ¿Bastó entonces o caí? Si Es comida para mi, ¿dónde cayó? No sé Creo que cayó en el agua Jorge, no te demigres Estás buscando comida hasta en la Tirada en el piso Si Por Dios, Jorge La necesidad es grande Por ahora vamos a tercer mundo, por dios ¿Para qué no hemos venido a explorar, wey? Ya le dije que tenemos que hacer una Una... Una caja de mi, wey Hay que hacer una casa en el lago, wey Chauri, ¿por qué siempre tienes que sacar tu mamado, wey? ¿Qué cosa? ¿Tienes problemas, acaso? Porque hay que hacer una casa en la tabla Fue tu idea El sueño de chauri, wey La casa en el lago fue tu idea, wey Angelita Para ti y para mí le pones tres cucharadas de café Ok ¿Y para Mark? No, para mí Mark ama café No sé por qué No sé por qué Imaginé un iconito que decía Mark ama café De esto de las propuestas Wey, como me caen las imágenes de las propuestas Para botones de Facebook A ver, ya recogimos todo esto, todo esto, vamos a la casa No sé por qué No sé por qué tenemos, wey Tenemos que hacer otra casa Ya se hizo aburrida esta Yo digo que hagamos una en la nieve Como la que tenemos en la casa de Jorge Bien, denme arena, mucha arena Arena, wey, ya tenemos una de arena, wey Denme dinero, mucho dinero No, espera, déjate consigo, déjate consigo arena, wey Wey, hay que hacer una de piedra También nos hace falta una de piedra Chau, digues arena, estás en un desierto Por eso dejamos, eso fue lo que dije, pendejo, dejó ir por arena No es cierto, dijiste, ¿dónde consigo arena? Estoy en un desierto, no puedo matar arena Escuché No, por qué harías algo así Jorge, te odio Yo qué Lo encerraste también o qué Sí, me encerró como la perra que es Yo no te hice nada, yo estoy de arriba haciendo cristal Cristal Sí, wey ¿A qué reo nosotros estamos llamados de yo, wey? Claro que no Aquí estoy yo con ustedes ¿Acaso no estoy yo aquí, Chauri, golpeándote y poniéndote a la madre? Chauri, hey, hey Perdón, fue sin querer Ah, fue Jorge, vamos a chingarnos a Jorge, wey Nooo ¿Contra Jorge, wey? No, 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 aguanten, no me queda nada más de vida Más comida, aguanten, aguantenla ¿Qué te das aquí? Oye, ¿JORGE? ¿Dónde estás Jorge? Pero bueno, ¿y cuándo vamos a seguir el juego de matarnos entre nosotros? Podemos empezar ahorita Inicamos con Jorge Inicí lo que sería He matando a Jorge, wey Pégale a Jorge, man Inicí lo que sería, wey En cuanto lo vea No, Chauri Uuuhhhhhh Wey, si te mueren me voy a repetir tanto de ti Cuanta experiencia tienes para ver si me vale la pena matarte? Uy, dejame juego Que marica eres Que marica eres Guaaaaay Vamos Kors, que aparece No, ya Vamos a apagar en otro server Tengo miedo chicos Tengo miedo, por favor No, no déjame Apsacala ay que me esta pegando ay perra me monten yo te estoy pegando te juro que yo no estaba golpeandote chema donde esta jorge donde estoy donde estas jorge ni siquiera se come mi comida ni siquiera sé si estoy subiendo o no quien me quito corazones no manches se pasaron de lanza como te quito un corazon wey ya chema jajajaja wey no chema vas a romper la armadura wey chema mas dime cual el casco y diamante yo juro que si a ver a ver si es cierto a la una a la dos y te mueves te vas a salvar te va a dar mas un tiro wey donde estan hijo wey te salvaste wey quieres ver como se muere y como puedo volar ay no chavri ya ah ok pues ya a mi no me ha dicho nada voy a ir a dispararle jajajaja eso soy yo eso soy yo tranquilo tranquilo ahhh te veo chavri moriras claro que no jorge wey mark nos hemos ido para esta zona de la mina wey si yo no me voy a lanzar hay un creeper hay cosas mas inteligentes que lanzarse wey ¿Lanzarse? ¿eh? lanzarse es lo mas inteligente que hay chavri no puede salir nada mas mira te daré un empujon ahhh a que me hace el empujon wey yo soy aqui abajo porque le hace un gran empujon marco tranquilo oh una espelaton oh una espelaton gracias espelaton si no puedo resistirme a ay se ay chavri me preocupas ajajajaja hajajajajajjAST tians que contarle a alguien tus problemas ¿que? tians que contarle a alguien tu asunto muestra el más confianza te estás saf fui acaso jajajajajajaja por que chavri en por que tierra cemento femenzo flecha usted quiere esta parte de mi yo te pego dai yo te pego a Te robaste mi experiencia, cerdo del Chauri A veces Chauri me da miedo ¿Estás seguro que quieres jugar este juego? No, está bien, no, déjalo jugar Es un maricón No, Chauri No, le echas fuego Y son planchas infinitas, güey Es horrible lo que acabo de decir A ver, es... Tengo poder 4, fuego 1, infinidad 1, güey Ojalá Sí, güey, ¿por qué no sirven las lámparas acá arriba? ¿De dónde? En la... Torre de... Tío, de esta cosa... El riel Sí sirven, güey Ah, sí, ya vi, sí, sí, sí No son lámparas, güey, son torchas de red, son sombra activar Los rieles de repetición Ay, no hay nada en ningún carrito ni nada, güey No hay nada en ningún carrito ni nada, güey Creeper a la venta ¡Ah! Yo no estaba odiado y no quiso hacer ¿Qué cosa? ¿Qué? A ver, ¿por qué te odio o qué? A mí me odio los perritos Güey, yo soy el señor de los perros en esta... en este server El señor de los perros Yo te juro y te dije Mami, un chido de creeper se echó afuera, güey ¿Qué pedo con eso? El señor de los perros, Chauri, yo soy el señor de los perros Oye, Mark, eres el señor de los perros Oye, Mark, eres el señor de los perros ¿Dónde? No sé, encontré un hoyo Por hecho, güey, estoy picando toda la tierra que encuentro Entonces a lo mejor haya muchos hoyos aquí en la mina, en la casa Y, Uchauri, ¿por qué hablas de hoyos? Uchauri es un señor Malo, malo, Chauri Eso no es así Exacto, debería sentirte mal Pendejo Oh, encontré acero ¿Sabes, güey? También estamos pensando en hacer una casa de acero ¿Desperdicio de acero? ¿En serio? ¿En serio? ¿Desperdicio, güey? ¿Te has fijado últimamente cuánto acero tenemos? Desperdicio Tenemos casi 70 bloques, güey Desperdicio, Chauri Desperdicio ¿Qué es el desperdicio? Hacer una casa de acero Hacer una casa de acero ¿Sí? ¿Por aquí? ¿Por aquí para que nos explote? Ay, perdimos todo el acero Marco, tú tenés razón Como siempre Sí, güey, tú tenés razón Claro que sí, campeón Claro que sí Chima, ¿por qué hiciste esto? Güey, recogí las pechas y volvimos a ponerlas allí, güey Por si hay un creeper o un zombie que entra por la puerta, güey Empezamos a matar hacia la brega Ah, la brega Ah, la brega Ah, la brega Ah, la brega Aparte se ve bonito, ¿no? Ajá Sí, güey, ya casi Ándale Ahí está Sí, estoy celoso de que no tiene un arma tan genial ¿Un qué? Nada ¿Sabes qué? Tengo, güey, una pala de diamante ¿Por qué hiciste una pala de diamante? Es un desperdicio No es un desperdicio, güey Tiene encantamiento de eficiencia irrumpible ¿Por qué? Es una pala ¿Qué vas a hacer con ello? Escarbar todo Escarbar toda la tierra para encontrar más minerales, güey? Sí, sí